Bueno, me encuentro en Serenateando con uno de los maestros de la Colegia Musical de Ibagué, que este año fue favorecida también por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación, donde nos va a contar qué fue lo que sucedió con ese proyecto, gracias al Ministerio de Cultura. Maestro Artemiro, ¿cómo está? Muy bien, Nexo, muy bien, gracias a Dios. Contentos, felices, porque la Coral está siendo tenida en cuenta en el Ministerio. A través de estos programas de concertación, tenemos la posibilidad de no solamente estar en nuestras sedes, sino que salimos a llevarle nuestra música a los diferentes sitios de la ciudad de Ibagué. Más que todo, más que todo en las comunas, en los barrios, en los salones culturales, estar participando con la gente de estos sectores, que muchas veces no asisten a una presentación de la Coral o un concierto porque no tienen la posibilidad de transporte, porque hay que entender que la gente trabaja o recursos. ¿En qué barrios, en qué comunas se hicieron los conciertos, maestro? Bueno, los conciertos se realizaron en el barrio El Salado, en el barrio Tolima Grande, en el barrio La Floresta. Eso es como una nueva. Y en la Comuna 10, que fue el barrio Boyacá. Y tuvimos buen recibimiento del público y de las diferentes juntas de acción comunal, muy contentos. Incluso, le cuento que me están solicitando nuevamente que lo incluyamos en programas de estas comunidades. Claro, el trabajo fue muy bonito porque tuvimos, lo que usted decía, la Coral Musical, llegar a sitios donde no pueden asistir a un concierto con la Coral Musical, a partes muy vulnerables de la ciudad y se pudo compartir con la gente, con todo el coro, la acción musical. Maestro, muchas gracias por estar este rato con nosotros en Serenatiendo y continuamos con la programación.